Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y el aire. Buenos Aires y sus amigos, historia, tangos, política y algo más. Amigos, Luis Fiorentini le da la bienvenida a Radio Conexión Abierta en este sábado 12 de febrero de 2022. Me acompaña en Operación Técnica Micaela. Ustedes nos pueden llamar al 4309470 o enviarnos un correo a Buenos Aires y sus amigos a robatholmey.com donde estamos en la Universidad Interamericana. Sí, Radio Conexión Abierta, la radio de la UAI. Reflexiones, pensamientos y sucesos de actualidad. Bien, amigos. La verdad que sinceramente uno escucha colegas, escucha ciertas personas, ciertos... La verdad que sinceramente el pensamiento argentino o no sé qué decir. Y hay jóvenes, y no tan jóvenes porque a veces son grandes, que yo quiero entender que lo mandan a decir cosas... Yo te escuchaba en la conferencia de prensa porque no se puede dejar de hablar de esa conferencia de prensa. Y había un joven que tenía 30, 30, 30 y pico de años por la apariencia que era. Y hablaba de comunismo. Y yo sinceramente... Y esto no es ni ir a favor de uno ni nada, simplemente es comentar, analizar un poco... Yo la verdad, a todo eso que preguntaron, que el otro que habían escuchado, sinceramente, una de dos. O a los editores de esos medios, o a los profesores, porque estos chicos salen de algún instituto, de alguna universidad o de algo de periodismo. Sinceramente, era preguntarle también a esos profesores, y a esos editores, a los editores, ¿usted lo mandó a decir eso? Ah, bueno, entonces lo disculpo. Pero un periodista no puede ser un che pibe. Por lo menos tiene que tener cierto criterio. O sea, tiene que por lo menos escucharse de antemano en su mente lo que va a preguntar, lo que va a decir. Que no sea realmente una estupidez. ¿Y por qué? Y porque uno queda inmerso con millones de personas. Y si lo viera Fontana Rosa diría, es como digo yo, qué pelotudo. Porque otra cosa no se puede decir. No se puede decir. Es inaudito. Y vuelvo a repetir, no es ni a favor de uno ni nada. Es simplemente el hecho que se sucedió. Sinceramente, no sé. Después los otros, decir, señores, hay una sola nación que es la que habitamos todos nosotros. En este momento no hay ni se hace... No, hay una sola cosa para hacer. ¿Por qué? Porque en este momento, en este momento Occidente funciona de esa manera. que, como digo yo siempre, se viene hacia un cambio. Sí, pero ese cambio es un cambio mundial. Un cambio mundial de todo. Pero viene desde el hecho, no de las ideologías, viene desde las personas, de las sociedades que ya quieren vivir de otra manera. Fíjense ustedes. ¿Cuántos años estuvieron en Afganistán? Salieron de Afganistán. Quedó hecho tierra. Ahora tenemos otro conflicto. Hoy se deben estar, por ahora, por estas horas, estarán hablándose tanto el líder de Estados Unidos como el líder de Rusia. Pero, ¿por qué es? ¿Por qué entra la OTAN? No, señores. La gente ya no es más ingenua. Es por el gas, el gasoducto. ¿Por qué salió corriendo Macron? ¿Por qué salió corriendo el canciller reemplazante de Merkel, Jules? Precisamente por eso. ¿Y saben por qué ahí en el medio? ¿Por qué en el medio? ¿Vio que ahora todo el mundo hablamos de Qatar, Qatar, Qatar y Qatar? Porque Qatar también tiene gas. Que ni lo sabían. Ahora, cuando se dieron cuenta los qatarí empezaron a hacer ese tipo de negocio. Están pegados a Arabia Saudita y todo eso. Ah, bueno. ¿De quién es ese negocio? Es bueno. Entonces, muchachos, digamos lo que realmente son las cosas. No puede ser. No puede ser. Se creen que la humanidad es tonta o algo por el estilo. En fin, no, no. Sinceramente, y aparte, la misma gente de Estados Unidos, ¿ustedes se creen que tienen ganas de mandar a su gente a la guerra otra vez? Nadie tiene ganas de mandar a la gente. Y más si todo el mundo sabemos que es pura y exclusivamente por negocios. Y negocios que se benefician no los pueblos, no, se benefician cuatro o cinco empresarios del mundo. se preguntan a Estados Unidos, ¿dónde tienen los negocios? Los famosos negocios cuestionados de sus hijos. ¿A dónde los tiene? Pregúntenle al pueblo catarí si quieren que el gas se quede ahí. ¿Sabes qué es un fenómeno? Catarí, que Catar no era nada. Hasta que hicieron eso que se dieron cuenta que tenían gas. Es un lindo tema para estudiar. Pero, ahí está el tema. Nosotros tenemos que fijarnos más nuestro ombligo. Nosotros tenemos leyes que dicen que los extranjeros deben tener X cantidad de hectáreas. Y menos aún si son limítrofes. Y menos si tienen una pista que es como la calle Aeroparque. Sí, Metropolitano. Sí, señor. Entonces, ¿qué nos está sucediendo? Tenemos que cuidar eso. Tenemos que cuidar eso. No. O sea, parece que tenemos un grupo de argentinos que es feliz que a la Argentina no le vaya bien. Pero esto, si usted toma un poco de historia, esto viene de allá lejos y en el tiempo. Fíjense el primer préstamo, quién, y en qué fecha. llegamos así. Nosotros no, la famosa pérdida de la batalla pero con hidalguía de la vuelta de obligado. ¿Por qué fue? Por la navegación de los ríos. ¿Y no lo asocia usted al Paraná? Ahora, ¿qué pasó? Somos todos vicentín. ¿Por qué? Y porque el gran problema era simplemente todos los puertos que pasan por el Paraná mirarlo un poquito más cerca y ahí las grandes cantidades de contrabando que se fueron y todavía se siguen yendo, aminoran. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿en qué quedamos? se la huya con su abogado al frente tan enojado porque los régimen de importación no, no. ¿Por qué no dicen la verdad? Que el que habitualmente traía 10 empezó a traer 100. ¿para qué? Y para tener el dólar oficial. No por necesidad porque los 10 sí, lo ponía en su producción y los otros 90 ¿a dónde iban? Hacía el negocio de la bicicleta. Entonces, por favor, pero mejor vamos a cerrar algo de esto con algo que escribió García Márquez que yo creo que para que reflexionemos un poco muy simple pero muy profundo creo que y te diré que prestemos atención bien a este cuento de García Márquez Las sandalias negras Este es de Gabriel García Márquez se llama Las sandalias negras me pareció hermoso hermoso y yo no le voy a agregar nada porque todas las preguntas que uno se podría hacer ya en el mismo relato las trae hechas así que bueno espero que te guste dice la última vez que le regalé unos zapatos a mi madre fueron unas sandalias negras se las estrenó ese mismo día cuando se las vi hasta me sorprendí se las había comprado para un día especial y le pregunté ¿por qué las has estrenado tan rápido? y me contestó ajá ¿y si me muero mañana? se las va a estrenar otra no mi hijo estas son para estrenarse hoy mismo dos meses después mi madre falleció hoy volví a recordar las sandalias negras de mamá algo desgastadas y recordando me pregunto ¿qué estamos esperando para estrenar? ¿qué es realmente un día especial cuando la vida se vive una sola vez? así pasamos la vida esperando el momento adecuado el momento preciso el día especial para estrenar aquello que nos hará sentir mejor ¿cuánta gente llegó aquí sin decir lo que quiso sin ponerse lo que quería sin regresar a algún lugar o sin pedir perdón? los amores que jamás fueron por esperar un poco a decirlo los matrimonios que se rompieron porque el otro no dijo perdón primero los amigos que dejaron de hablarse por un malentendido la familia que jamás volvió a reunirse porque no encontraban un día los sueños que se quedaron en sueños por esperar la oportunidad la gente honesta que perdimos porque fue sincera y nos dolió y si no llega mañana ¿qué dejaste sin estrenar? ¿para que otro estrenara? ¿a quién dejaste para que otro amara? ¿qué palabras dejaste sin pronunciar? ¿con qué perdón en el pecho te quedaste? ¿a quién debiste cerrar la puerta sin jamás mirar atrás? ¿qué aventura dejaste de hacer? guardamos sin estrenar palabras compañía sentimientos sueños solo por miedo a fracasar por vergüenza o peor aún por orgullo y así vamos calmando los latidos del corazón sin darnos cuenta que nos quedamos inertes ante la vida por esperar a mañana el mañana no existe es solo una esperanza una idea que tal vez no llega solo nos queda solo nos queda hoy hay que estrenarse los zapatos antes que otro luchar por lo que amas luchar por tus sueños y vivir intentándolo antes que otro se atreva a la mejor azar recuérdalo vive la vida y cada mañana cuando abrimos los ojos en esta tierra de locos es la manera en que Dios nos está diciendo ándale dale atrévete a intentarlo arriesgate quizá este sea el día y si fallas no te preocupes yo estaré aquí y si vences también hoy estuve en el mismo lugar donde está su cuerpo en silencio y con lágrimas en mis ojos me acordé de sus sandalias negras y recordé que yo quería estrenarme unos mocacines de colores y por miedo a que se mojaran no me los puse y que si se mojan que se sequen y que si se rompen los usé y que si no funciona lo intenté ahora ya aquí pensando hoy es un buen día para estrenar zapatos para comenzar a hacer tus sueños realidad ¿aún tienes algo sin estrenar? ve y estrenalo vive el momento carajo Gabriel García Márquez te lo agradezco Estás escuchando Buenos Aires y sus amigos con la conducción del periodista Luis Fiorentini Malos laburantas moldearon tu arcilla mezcla milagrera de obrero y gorrío quien nace diariero morirá canilla cumpliendo en su vida la ley del fregón por vos Buenos Aires se despierta el alba colgando en el aire sus trapos al sol sos el estribillo de un tango que arranca allá entre las teclas de una redacción canilla quien peina caras diarieras habrá soñado cien quimeras que el tiempo hizo mil astillas canilla peleando la vida grito ganaste un kilo de amigos que tu parada caudilla hermano la noche me dio un barato pa' estar en tu esquina un rato y evocar con tu peregón una leyenda sencilla que cuenta como a un canilla la vida lo hizo gorrío buenos aires y sus amigos pegago a tu silbo anda siempre un tango hijo de la noche que se arrima a vos porque saben fija que tiene un hermano en todos los sitios donde hay un peregón hermano la noche me dio un barato pa' estar en tu esquina un rato y evocar con tu peregón una leyenda sencilla que cuenta como a un canilla la vida lo hizo gorrío comunicate con la producción al 4300 9470 o escribinos un mail a buenosaires y sus amigos arroba hotmail.com a veces se me hace que nació conmigo y durmió en mi cuna pegado a mi piel que fue mi juguete y mi perro y mi perro de pibe y toda la infancia la corrí con él que anduvimos juntos a torro y milonga desvelo y bohemia cigarro y café y a veces rodamos maniao por el suelo y nos levantamos con la misma fe mi bandoneón y yo crecimos juntos emparentados tal vez por la pobreza muchas veces reímos de alegría y otras veces lloramos de tristeza yo le hablo de hombre a fuese mano a mano lo mismo que si hablara con la vieja y cuando él me responde se me antoja que buenosaires mismo me contesta si hermano como siempre con vos hasta que muera si yo a mi bandoneón lo llevo puesto como un cacho de tango entre las venas y esta de Dios que al dar mi último aliento moriremos a un tiempo mi bandoneón y yo yo le hablo de hombre a fuese mano a mano lo mismo que si hablara con la vieja y cuando y cuando me responde se me antoja que buenosaires mismo me contesta si hermano como siempre con vos con vos hasta que muera si yo a mi bandoneón lo llevo puesto como un cacho de tango entre las venas y esta de Dios que al dar mi último aliento moriremos a un tiempo mi bandoneón y yo y nos vamos ahora al encuentro de un empresario pyme y le decimos al señor Arturo Stabile muy buenos días me escuchas Arturo todo bien todo bien todo bien me escuchas bien o arreglamos un poco no escucho bien ah bueno bueno como andan las pymes en este momento bueno la verdad que estamos como en un rebote en la actividad bastante mejor también teniendo en cuenta que venimos de a inactividad provocada por la pandemia y por bueno algunos desajustes económicos que había hay un mejoramiento del consumo interno y eso hace que estemos trabajando mucho mejor en casi todos los rubros en algunos rubros con alguna dificultad por por digamos la escasez de de dólares que genera demoras en en el ingreso de infinidad de productos que necesitan las pymes para producir que se compran en el exterior que no con el público no tiene por qué saber digamos los detalles pero hay muchos insumos industriales que forman partes de productos que son de fabricación nacional que necesitan este esos insumos que vienen de afuera no sé tintas para para imprimir etiquetas por decir algo sencillo que hay en casi todos los productos y se traen de afuera este ahí otro día también veía que en la industria automotriz se podría haber vendido más pero también ahí había una escasez y también repercute en muchas pymes que son proveedoras de terminales de auto hay una hay un hay un buen crecimiento del consumo aprovechado digamos para poder aumentar la producción con esos con esas limitaciones con esos problemas y fecova cómo anda con todos ustedes este ayuda este promociona cómo es mira la verdad que el comercio de la ciudad hoy prácticamente no tiene una representación activa la federación de comercio este es la que agrupa a otras entidades que representan el comercio que son más barriales digamos tiene una mirada a veces desde el punto de vista gremial más de está como más de superestructura con muy poca conexión con la realidad de los comercios de los barrios y con mucha y con mucha este actividad político partidaria digo sus dirigentes hoy están todos ligados a digamos al gobierno de la ciudad o a través de contratos que cobran o a través de compromisos que han asumido porque digo esto tendría que contárselo a tu audiencia para ser gremialismo empresario el corredor es muy angosto entre este no caer a ser partidismo porque vos necesitas relacionarte con el gobierno de turno porque es con las con las personas con las que tenés que interactuar para beneficiar a tu sector el tema es cuando este vos sometés a tu sector a las políticas del gobierno de turno no importa cual sea el signo hoy fecova no tiene agenda propia agenda que tenga que ver con la necesidad de los comercios la agenda de fecova la marca el gobierno de la ciudad y sus necesidades que tiene su política el gobierno de la ciudad para el comercio de la ciudad que podemos estar de acuerdo o no digo que en algunas cosas hay que acompañar y en otras hay que marcar la diferencia sí claro así que hoy está ahora este hubo una cantidad de negocio de comercio que creo que todavía no abrieron y me parece que muchos de ellos tampoco van a abrir este se nota esa ese desbalance sí mira hay zonas hay zonas de la ciudad de Buenos Aires que están desmanteladas todo lo todo lo que es el microcentro porteño y toda la zona digamos que lo afectó mucho la ausencia de gente en las oficinas digo ahí hay un hueco digo que que además ya venía con dificultad porque el microcentro ya venía este con una con dificultad para que los comercios evolucionen por la enorme cantidad de restricciones al tránsito que que plantea el gobierno de Rodríguez Larreta antes de la pandemia ya había una restricción vehicular entre las entre las nueve creo y las dieciséis en un área gigantesca del microcentro que hizo estragos en la logística de los comercios y que hizo que cerraran muchos de ellos este la falta de de turismo de los casi dos años de pandemia la verdad que afectó fuertemente a toda esa zona todo lo que es la parte de hoteles y todo eso que todavía hoy están con dificultad para recuperarse claro claro en contrapeso a eso en los barrios surgieron nuevos ejes comerciales no nos olvidemos que en la pandemia los esenciales siguieron funcionando ferreterías almacenes camisería granjas este hay un montón de rubros que entre comillas entre comillas digamos se beneficiaron al no haber otro tipo de gastos en espectáculos no había cine prácticamente durante un año no había restaurantes digo ya parece lejano pero uno recuerda que este había inclusive aumentado mucho este la venta de productos para elaboración de comidas en las en las casas si si claro este así que digo eso eso digamos también ayudó a una parte del comercio pyme ¿no? y en el caso del banco ciudad este ¿tiene alguna línea de crédito o algo para favorecer o con otro sistema vamos a decir más accesible? mira en el en el momento de la pandemia sacaron una buena línea bastante accesible de sacar que fue una tasa que en definitiva no no superaba el 20% este con todos los gastos y con todo eso estuvo bien estuvo muy bien y llegó tarde porque costó mucho para que se implementara pero sirvió de mucho hoy en la actualidad las generales de la ley de todos los bancos ¿no? y y hoy con la con la duda esta de de que el fondo nos pide tasas positivas sabemos cómo se traduce ese pedido en digamos a los mortales ¿no? a los que vamos a necesitar apoyo financiero no seguro pero fíjate vos que este está en el cuarenta y pico y para un comercio cuarenta y pico por más que sea menos que lo de antes es difícil de mantener eso por eso te digo si si dame un minuto que me ubico en otro lado que no te escucho bien ahora me escuchas mejor hola hola ahora me escuchas mejor si ahí te escucho bien no te decía que poco o mucho está arriba de casi el 50% está de interés y un comercio casi el 50% de interés es imposible si es imposible si y además que y además que digamos esa tasa de interés la traslada el productor la traslada digamos el costo financiero se traslada esto es lo que alimenta la inflación también ¿no? claro el traslado del costo financiero a lo que va fabricando las pymes claro no este por eso son la la el otro día creo que lo decíamos ¿no? que el el secreto el secreto del desarrollo de una economía dentro del capitalismo es la existencia de crédito abundante y accesible bueno no hay otra no hay otra palanca que digamos haga que en el capitalismo se consuma y la verdad que acá prácticamente nunca hay nunca se dan esas esas este esas variantes no es que digo porque es que es así si tiene que ser el crédito abundante si pero como la tasa es alta ya se terminó de ser abundante y si y si y si y si y además que competimos con un estado que toma crédito constantemente ¿no? aparte aparte competimos con un estado que toma crédito y bueno y y las entidades financieras o los inversionistas prefieren este inversiones financieras prácticamente sin riesgo al estado le cobran seguro siempre este entonces para qué arriesgarse a prestarle a un pyme que tal vez le vaya mal claro si para y después te cobraron o para cobrar hay que rematarle un bien claro no no es que la mirada hacia los pymes siempre es este se va a fundir pero es si pero es de antaño eso eso es eso es de antaño bueno mucho mucho de nosotros no sabemos por qué todavía estamos trabajando con todo lo que pasa digo muchos de nosotros no 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 sabemos cómo puede ser que sigamos recibiendo mira primero pero bueno es una característica no 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 es una característica personal de 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 la gente que es así o sea vamos a ver como decíamos antes gallego cicado es así o votano este este pero para decir vamos a decir este la tendencia pero realmente si vos querés hacer este número frío esto y el otro y mejor este mira hay 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 una hay una contradicción enorme digo estos son los temas que uno siempre va tangencialmente y no lo no los aborda y yo siempre digo hablamos de temas que no que aunque nos pongamos de acuerdo terminamos sin resolver nada hay una contradicción entre este las inversiones financieras y la producción que no que no resuelve es decir hoy hoy las inversiones financieras no no están en el lado de apoyar la producción en el desarrollo hoy las inversiones financieras grandes están en lo que te decía financiar financiar un estado digamos que les garantiza una renta con prácticamente sin riesgo o proyectos atados digo que sí o sí van a salir bien este ese tipo ese tipo de inversiones no no resuelve los problemas que tiene la Argentina de desarrollo las inversiones que necesitamos son inversiones de riesgo gente que venga a arriesgar digo no 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 este inversiones que este se aseguran en un corto tiempo una una rentabilidad y después se van no claro esto esta es la dificultad que tienen bueno países como la Argentina nosotros no solamente nosotros países emergentes como la Argentina y es lo que hay que intentar resolver y si esa es una prioridad yo te diría número uno en el aspecto de que si querés que todo esto comience a funcionar arreglar eso de inmediato y porque bueno también además que los compatriotas que ganan mucho dinero en negocios en la Argentina que la Argentina les es muy benigna en sus negocios digo cuando ganan mucho dinero lo primero que hacen es para abrirse una cuenta en el exterior ah bueno entonces entonces ahí tenés tenés otro problema entonces la Argentina es horrible para vivir no tiene seguridad jurídica no tiene esto no tiene lo otro pero le meten 5 o 6 mil hectáreas de soja por decir algo y sacan una renta interesante y lo hacen acá trasladan su mercadería por caminos que se hacen acá con mano de obra de acá con sol argentino te lo digo el sol argentino por ahí sirve para eso pero no sirve no es un lugar digno para vivir es un lugar digno para extraer riqueza y nada más y después me la llevo no sé a Uruguay o a Suiza o a donde sea porque no confío y todas estas cosas que se dicen que son todas tretas para no pagar impuestos son todas son todas todas cuestiones este que generan esta esta muchachada viste que vuelvo a decir este generan ríos de dólares que una vez que los tienen no los quieren traer entonces después vos tenés que tener vos tenés que tener tenés que tener los dólares para importar el gasoil que hace falta para la cosecha y los tiene que poner el Estado del Argentino viste entonces digo estas son las cosas raras que los temas que no queremos abordar viste entonces ahora viene el fondo y dice bueno pero tienen que recaudar más y nosotros lo que creemos que vamos a hacer lo de siempre este la gilada que vamos a tener que poner más este de nuestro bolsillo o como se dice ahora que la luz es barata y que el agua es barata ayer la escuchaba a Romina Mangel que decía al pasar sacaba una cuenta yendo a Uruguay no sé si a una casa propia o no sé qué para ver si se podía comprar unos lentes pero sacaba una cuenta porque iba a Uruguay y en Uruguay no te regalan nada como acá que acá te regalan todo te regalan el agua te regalan la luz yo qué sé yo yo quisiera vivir en el país que vive Romina Mangel donde le regalan todo a mí nunca me regalaron nada me gustaría vivir me gustaría vivir en el país de ella no te olvides que este esa señora siempre estuvo sentada en las mesas cuestionadas sí pero digo y pero no hacen apreciaciones no en programas periodísticos bueno escúcheme una cosa viste que hace mucho daño viste y bueno pero cobran por eso sí sí es así no vamos a decirlo de una vez por todas este sí es así cobran por eso por eso esta señora siempre estuvo en la mesa este vamos a decir en la que sucedieron cosas sí y bueno pero entonces lo que pasa es que en este momento ya no vamos dando cuenta quién es quién cómo se siente claro fenómeno esto esto es así entonces como yo digo yo tengo la ventaja que tengo 80 años este si me tienen que poner preso esta esta mala gente este la única que se va a jorobar este va a ser mi esposa porque voy a tener que hacer preso en casa bueno vamos vamos a seguir dando nuestro testimonio a ver si podemos intentar contribuir con algo en este momento yo le digo incluso a los amigos a todo el mundo esto hay que difundirlo para que no se piense que somos tan tontos que a veces nos callamos o por conveniencia o porque realmente estamos cansados de que nos tomen como decís vos perejiles somos y entonces ya viste a esta edad a veces te sale el indio de adentro y decís pará tan perejil no soy si llegué a esta edad entonces por eso esos son los temas si viste y además un poco un poco a veces uno también quiere un poco de respeto claro cuando se plantean los debates cuando se plantean los debates exactamente exactamente bueno vamos a hablar de cosas lindas donde tenemos que ir esta noche para pasarla bien para pasarla bien hay que venir a tiempo de sabores vos sabés que tenemos la pizza napoletana la vera pizza napoletana ay que pasó el otro día que era el día de la pizza universal el día mundial de la pizza lo impusieron lo impusieron los los neoyorquinos los italianos o los chicos italianos que viven en en nueva york vos sabés que en italia viste que hay muchos tipos de pizzas si si los italianos reconocen como pizza como verdaderamente pizza tres estilos a ver tres estilos la americana esa que vemos en la película grande la porción grande la argentina la de molde si la argentina la de molde y la napoletana esas son las para los italianos tres estilos de pizza diferentes después todo lo demás son otras cosas que a todos le llaman pizza pero son otras cosas si 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 no este y ahora decime una cosa en en ahí en los sabores esos que vos dijiste es napolitana la pizza es napoletana de harina napoletana italiana y con tomate y con tomate bueno tomate italiana no le voy a no le voy a decir la marca porque estamos discutiendo ahí este un porcentaje en la compra ah bueno está bien bueno entonces esta noche ya sabe y pero en donde asunción 40 20 asunción 4026 polo gastronómico devoto perfectamente encima van a conocer van a conocer un barrio muy lindo estamos a una cuadra de la plaza de devoto la plaza venales y este un entorno muy muy lindo bueno ya lo saben así que esta noche seguro que van a caer las muchachonas que nos está escuchando arturo la seguimos la próxima bueno te agradezco mucho Luis y saludos para la audiencia un fuerte abrazo ah returo está bien hasta luego un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo Desde hace un mes estoy postrado Cuántos domingos que me extrañías Y hoy en tu día bien amada Te faltarán mis flores Y no estaré a tu lado Llora la lluvia del otoño Sobre tu tumba y mi tristeza Hoy como nunca estás tan sola Los dos estamos solos Amarga soledad Mañana iré temprano Con las flores que tú amabas Y el estar allí a tu lado Será un consuelo Mi dulce amor Te llamaré Para decirte amada aquí estoy No te olvido jamás mi emoción Y te hablaré Y no estarás tan sola Tan sola como estoy yo Mañana iré temprano En cuanto despunte el alba A llevarte bien amada La siempre viva de mi dolor Sigo postrado en esta cama Hace seis meses que me esperas Hoy me he asomado a la ventana Y vi la primavera Pintando la mañana Mañana iré temprano Mañana iré temprano En cuanto despunte el alba A llevarte bien amada La siempre viva de mi dolor La siempre viva de mi dolor Dandy Ahora te llaman Los que no te conocieron Cuando entonces Eras terrán Porque pasas Por niño bien Y ahora te crees Que sos un gran bacán Mas yo sé Dandy Que sos un seco Y en el barrio se comentan Fularías Para tu mal Cuando sepan Cuando sepan Que solo sos confidente Tus amigos del café Te piantarán Has nacido en una cona De malevos De malevos Calaveras De vidillos Y otras selvas Sin embargo ¿Quién diría Que en el circo De la vida Siempre fuiste Un gran chabón Entre la gente Entre la gente De lampa No has tenido Perfomance Porque baten Los pipionos Que se ha corrido La bolilla Y han junado Que vos sos Un batido Un batido Su vida Su vida entrega Con entero amor Y por las noches Su almita Enferma Con la de tu madrecita En una zona Sufriendo Están Cuando un día Llega a nevar Tu cabeza A tu hermana Y a tu vieja Tú lloras Has nacido En una zona De malevos Calaveras De vidillos Y otras selvas Sin embargo ¿Quién diría Que en el circo De la vida Siempre fuiste Un gran chabón Entre la gente De lampa No has tenido Perfomance Porque baten Los pipionos Que se ha corrido La bolilla Y han junado Que vos sos Un batido Para cantarle al amor No se precisa experiencia Se forma unido Entre dos Y lo demás Va sin letra Que así empecé Esta milonga Bien criolla Y bien porteña Para cantarle al amor Que solo siento Por ella Bien Bien Y ahora Tenemos Una grabación Que nos envió La profesora Nelly Da pareja Este A ver Yo siempre le comento A ella Y a los amigos Que en mi Modesto Entender Se viene El nuevo Orden mundial Y ella me mira Entonces En realidad Me dijo Que me iba a mandar Una Una grabación Y bueno Mejor escuchémosla Lo que nos dice Buenos días Un gusto Como siempre Estar acá en Buenos Aires Y sus amigos Muchas gracias Luis Por el espacio Y Bueno Estuve pensando Que es una buena Oportunidad Esta Para hablar De lo que siempre Citas Siempre citas Luis Que es El orden mundial Es algo tan difícil Hoy de estudiar El orden mundial Pero veamos Cómo surge Por lo menos Para tener en claro Cómo se fue Creando El concepto De orden mundial O por lo menos Tener alguna idea Porque nace En el siglo XVII 1648 Cuando se firma La paz de Wefalia Que pone Fin a dos guerras La de los 30 años Que es una guerra Religiosa en Alemania Y la de los 80 años Que es entre El imperio español Y los países bajos Cuando estos Justamente Se independizan En realidad Lo importante De la paz de Wefalia Es que fue El primer congreso Diplomático moderno Y aparte De iniciar Un nuevo orden europeo Comienzan a manejarse Conceptos Que no estaban Tan afirmados En ese entonces Por eso Sabemos La importancia Que tiene El concepto De estado Ya recuerden Ya recuerden Que en Luis XIV Decía El estado Soy yo O sea Él era Francia Y Francia Era un estado También el concepto De soberanía Se comienza A utilizar Con claridad También La integridad Territorial Estos conceptos Que hoy Los manejamos Con Bastante Claridad En realidad Se conforman A mediados Del siglo XVII Todo esto Va a traer Como consecuencia La formación Del estado Nación Con distintas Formas De gobierno Monarquía República Eso Es otro Tema Pero el concepto De estado Nación Es lo que Toma Cuerpo Y este Orden Mundial Recordemos Que la paz De Westphalia Implica También Un cambio De escenario Mundial Porque hasta Ese momento Todo transcurría En el Mediterráneo Y con la paz De Westphalia Comienza a ser El océano Atlántico El océano El mar Fundamental No como Nuestra época Que ahora Vemos que todo Pasa por el Pacífico Es donde pasa Todo el comercio Bueno en aquel Entonces Adquiere importancia El Atlántico Pero este Sistema Se perfecciona Después de la Segunda Guerra Cuando Termina La Segunda Guerra Se trata De establecer Un orden Que Lo vemos Reflejado En varias Digamos Instituciones De la época O elementos Fundamentales Que se constituyen En ese entonces Pero que hoy Están muy Trastocados Están muy Deteriorados Y en algunos casos Se dicen que hasta Están Rotos Esa es la expresión De algunos Analistas ¿Qué nos queda? Nos queda El Fondo Monetario Internacional Que nació En 1944 Por los acuerdos De Bretton Wood Teniendo en cuenta Que la economía Podía ser Una causa De conflictos Recordemos Que eso Mantener una buena Economía De las distintas Naciones Y el orden Internacional Financiero También Era importante Mantenerlo Para evitar Conflictos Ese es el objetivo Después El Fondo Monetario Tuvo su derrotero Particular Pero ese es El objetivo ¿No? Por el cual Se estableció Un año después En 1945 Se forma La Organización De Naciones Unidas La ONU Que se crea Para mantener La paz Y la seguridad Internacional Y lo otro Que se refuerza Y que hoy Está en crisis Son los Estados o nación ¿Qué es lo que Trata O se trató De resolver Después de la Segunda Guerra Mundial? Quizás hay una Definición De Rochester Que les voy a leer Que lo explica Que la gran Problemática Del campo De las relaciones Internacionales A través de los años Ha sido encontrar La forma De minimizar El conflicto Y maximizar La cooperación De manera De mantener Un sentido De orden En un sistema De centralizados De estados Soberanos Así que Ese orden Ya no es Como lo conocíamos Porque hoy Hay formas De poder Distintas Al Conocido Poder estatal Y esas Distintas Formas De poder Intervienen En las Relaciones Globales O sea Que hay Entidades Que constituyen Poder En algunos Casos Se constituyen En el Poder Así que Es muy Diferente El panorama En realidad El orden Mundial Es un Sistema De reglas De tratar De que entre Todos los Países Y entre Todos los Actores Haya un Sistema De reglas Formales E informales Que den Cierta Conformidad A todos Que estén Dentro de un Marco Legal Que haya Cierta Previsión O predicción Sobre las Interacciones Nacionales Transnacionales Y Que se dé A pesar De la ausencia Que hay En este Momento De la Autoridad Que antes Tenían Los Estados Así Que Que hay Algunos Análisis Dentro Del Tema Del Panorama Internacional Que hablan De que Actualmente Hay Un Orden Mundial Donde Hay Actores Estatales Y No Estatales Hay Un Orden Internacional Donde Solo Operan Los Estados Nación Y Hay Un Orden Económico Que Lo Vemos Para Para Mí Protagonizado Por La Organización Mundial Del Comercio Donde Se Interactúa Respecto De la Producción Las Finanzas Las Inversiones Y Tratando De Dar Cierta Estabilidad Estas Tres Puntos Lo Cito Porque Facilitan De Algún Modo El Estudio Pero Quiero Destacar Que Hay Algunos Autores Que De Esta Época Hablan Del Orden De La Post Guerra Fría Hablan Del Desorden De La Post Guerra Fría Así Que Si Bien El Final De La Guerra Fría Produjo El Triunfo Del Capitalismo El Triunfo Del Sistema Democrático O Sea La Derrota Del Socialismo Del Socialismo Digamos Autocrático Bueno Lo Que Representaba La Unión Soviética También Esto Produjo Una Una Oportunidad Única De Cooperación O sea Que Era La Posibilidad Para Algunos Autores Sin Precedentes De Que Aflorara Una Gran Integración Y Una Gran Cooperación Pero Si Bien Esa Fue Una Oportunidad Lo Que Surgió También Es Un Tiempo Donde Aparecen Conflictos Renovados Es Algo Según Algunos Como Una Época Sin Paralelo Donde Surgen Y Surgen Lo Que Hablamos El Sábado Pasado Los Conflictos Sin Fin Por eso Vemos Que hay Una Atmósfera De Crisis De Caos Por eso El Nombre Desorden De La Pos Guerra Fría Hay Varios Autores Anderson Ravenhill Drucker Cox En Muchos El Orden Vigente Para Algunos Es Como El Del Siglo XIX Donde Hay Dos Clubes Eso Lo Dice Kegen Que Está El Club De Los Autócratas Y El Eje De La Democracia O Que Para Algunos Autores Se Divide De Esta Manera El Mundo Para Otros Hay Tres Grandes Potencias O Imperios Que Tratan De Atraer A Lo Que Se Lama El Segundo Mundo Que Son China La Unión Europea Y Estados Unidos Para Otros Como El Caso De Richard Haas Dice Que Ya El Mundo No Es Unipolar Ni Multipolar Sino No Polar Ya Que Dominado No Por Uno O Dos O Incluso Un Buen Número De Estados Sino Por Docenas De Actores Que Poseen Y Ejercen Varios Tipos De Poder O Sea Haas Ya Nos Está Hablando No Solamente De Distintos Actores Que No Son Estados Nación Sino De Distintos Tipos Poder Poder Ejercen En Panorama Mundial Por Eso Hay En este Debilitamiento De los Estados Naciones Actores Como Las Organizaciones Supra Nacionales Regionales Lo Vemos A Diario Instituciones De La Sociedad Civil O NG Que Tiene Predicamento Mundial Milicias Irregulares Corporaciones Globales En Fin Muchos Otros Que Cotidianamente Desafían A Los Gobiernos Nacionales Para Algunos También Hablan De Un Mundo Neopolar Donde Si bien Estados Unidos Sigue Siendo La Potencia Mundial Hegemónica Bueno Pero No Puede Ya Estados Unidos Sola Mantener Un Orden Dentro Del Mundo Lo Que Me Pareció Muy Interesante Es Que También Algunos Analistas Hablan De Que Estamos Viviendo Un Mundo Neomedieval Yo Que Tantos Años Estuve Dando Historia Medieval Realmente Me dejó Pensando Habría Que Analizarlo Todavía Un Poco Más Porque Muchos Dicen Que Existían Distintas Entidades Políticas Y Distintas Autoridades Y Es Verdad Existían Reinos Feudos Señoríos Principados Ciudades Imperiales Ciudades Estados Con Autoridades Como El Sacro Imperio Romano Germánico El Papado En fin Autoridades Eclesiásticas Locales En suma Lo que queda En claro Es que El Panorama Geopolítico Actual Se basa O se Asienta Sobre una Comunidad De actores Diversa Plural Que si bien Existían En la Pos Guerra Fría Bueno Ahora se Están Manifestando Cada vez En forma Más Compleja Más Difícil De Organizar Su Estudio Y Que nos Pone Cada vez Más Presión Sobre Todas Las Instituciones Que Sobreviven Por eso Creo Que Es muy Interesante Hablar Del Orden Mundial Actual Y Muy Importante También La Preocupación De Tratar De Esclarecer Este Escenario Tan Complejo Que Nos Presenta El Siglo XXI Bueno Muchas Gracias Y Bueno Espero Verlos Personalmente O Hablar Personalmente En la Próxima Audición Gracias Bien Y ya Tenemos Nuestro Invitado Que Estaba Escuchando Lo Que Estaba Conversando La La Grabación De La Profesora Enérida Pareja Y le Damos La Bienvenida Al Doctor Mauro La Bombarda Gracias Por estar Esta Mañanita Acá Dejaste Algún Chango Que Nos Llevaste A jugar O Algo No 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 Luis Le Agradezco Mucho A usted Siempre Es un Gusto Volver Aquí Y Volver A verlo Por supuesto Bien Bueno Yo creo Que La Geopolítica Que nos Gusta A nosotros O Algo Por El Estilo Especialmente Acá En América Se Empieza A ver Que hay Otros Otros Vientos Otros Arcoiris Otros Este Porque Las Nuevas Nuevas Que vienen De Brasil Ya dicen Que Puede Ganar En Primera Vuelta Lula Y Si Gana Lula Ya Estamos Hablando Que Es Un País De Muchos Habitantes De Mucha Es Una De Las Potencias Especialmente En América Bueno Quería Empezar Por Diciendo Que Agradeciendo Haber Podido Escuchar Este Este Mensaje De Nélida Que Como Siempre Es Un Gusto Para Mí También Escuchar La Es También Profesora De La Universidad Junto Con Nosotros Y Yo He Aprendido Mucho De Ella Así Que Muy Agradecido De Poder Escuchar La Si Coincido Con Usted Estamos En Un Tiempo De Un Conflicto Global Acá Hay Un Enfrentamiento Global Que Repercute En Todos Los Continentes Nélida Nos Hablaba Al Principio Del El Origen Del Orden Mundial En 1648 En Westphalia Bueno Eso Solamente Tuvo Influencia En Principio En Europa Pero Aquí El Globalismo Podríamos Decir Torna Que Inmediatamente Un Conflicto En El Otro Extremo Del Mundo Trae Consecuencias Aquí Por Ejemplo Una Cosa Estamos Viviendo Ahora La Crisis En Ucrania Genera Un Aumento En El Precio Del Trigo Que Favorece A los Productores Argentinos Rusia Mueve Los Tanques A la Frontera Con Ucrania Y Nosotros Nos podemos Beneficiar Los Productores Agropecuarios Con La Venta De Trigo Ahora Bien A qué Conflicto Nos Referimos Cuál Es El Conflicto Actual Global Bueno El Enfrentamiento Entre Estados Unidos Y China Y Como Decíamos También Repercute En Nuestro Continente En Nuestro País Repercute Entonces Vamos Al Tema De Brasil Brasil Bajo El Gobierno De Lula Estrechó Los Vínculos Con China Muy Fuertemente Y Recibió También Grandes Inversiones Brasil Se Transformó En Un Proveedor De Materia Prima Para China Alimentos Sobre Todo Que Es Una De 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 China Necesita Alimentos Brasil Fue Uno De Los Grandes Productores Es Uno De Los Grandes Productores De Alimentos Y Es Estrechó Vínculos Con China Después Con Dilma Más O Menos Se Mantuvo Pero Bueno Ya sabemos Cómo Terminó La Voltearon A Dilma Y Lula Terminó Preso O sea Ese Vínculo Tan Estrecho Con China Quizás Terminó Siendo Contraproducente Con Bolsonaro Se da Una Situación Extraña Porque Él Habla Mal De China Directamente Se Alineado Con Los Estados Unidos De Trump En Su Momento El Hijo De Bolsonaro Tuvo Expresiones Muy Muy Duras También Hacia China Lo Que Generó También Protestas De China Pero El Vínculo Comercial Sigue Estando Ninguno De Los Dos Rompe El Vínculo Comercial Nadie Rompe El Vínculo Comercial Y Bueno Ahí hay otro Tema Porque Estados Unidos Le Conviene Tenerlo Embargado Porque Estados Unidos Se Ha Transformado En Los Últimos Años Toma Medidas De Embargo Contra Irán Y Venezuela Que Son Los Que Serían Si No Sus Grandes Competidores Y Ahora Quiere El Tema De A ver Qatar Si Que Era Qatar Y Bueno Ahora es Un Protagonista Energético Importantísimo Claro Acordate Que Hubo Una Época Que La Gente De Qatar Se Iba A Buscar Otra Es Un País Nuevo Vamos A Ser Claro No Existía Los Habitantes De Qatar Ahora Volvieron Porque Por el Gas Si señor Por supuesto Entonces Quien Tiene Negocios Ahí Quien Quiere Hacer Que Pero lo Que pasa Que Europa Está Mirando Y A ver Si Estos Locos Ah Bueno Eso es muy Interesante Porque Tiene Que Con Lo De Ucrania Acá Estamos Asistiendo Nosotros Delante De Nuestros Ojos Lo Que Está Ocurriendo Es que Rusia Se está Transformando En el Gran Actor Energético Del Mundo Y Tiene Como Ren A Europa Y En ese Desafío Que le Está Generando Europa Que no Es solamente El gas Que le Vende Sino Es Se Se está Se está Se está Dueñando De los Amos A Buscar Como Alternativa Por eso Vemos A Rusia Con Intereses En Siria Con Tropas En Siria Pero Rusia También está Participando En Libia Está Participando Militarmente A través De un Ejército Privado Que tiene El Grupo Wagner Que no Deja de Ser El Ejército Ruso Pero Sin El Ejército Ruso Sino Como Un Ejército De De Una Empresa De Seguridad En Mali Quiere Decir Que Los Dos Puntas En Lo Mismo Tienen Agencia Seguridad Exactamente Entendieron El Juego Vieron Lo Que Hacían Los Americanos En Medio Oriente Yo También Pongo Empresas Privadas Y Son Mis Soldados Pero Entonces No Solamente Está En El Negocio Del Gas Hay Países Como Francia Que Para Evitar La Dependencia Del Seis Nuevos Centrales Nucleares Pero Las centrales Nucleares Necesitan Uranio Y El Uranio Francia Lo Saca De Dos Lugares Uno De Mali Un País Subsahariano Ese País Francia Tiene En Estos Momentos Un Ejército Tratando De Defender Al Gobierno Y Macron Acaba De Anunciar Que Se Va A Retirar Que No Logró Establecer La Paz Y Están Entrando Las Tropas Rusas En Mali Y El Otro Lugar Es Kazajistán Donde Hace Menos De Un Mes Entraron Las Tropas Rusas Se Retiraron Pero Rusia Dejó Marcado Que Asia Central Es Para Ellos Ni Siquiera Para China Es Para Ellos Entonces Vemos Que Rusia Bueno Después Argelia Por supuesto Argelia Está Amenazando Con Cortar El Gas A Francia Y España Y A Portugal Entonces Está Rodeando Rusia A Europa Y Sometiéndola A Un Control Energético Porque Europa No Produce La Cantidad De Energía Que Necesita El Gran Ejemplo Es El El Famoso Gasoducto Este Nord Stream 2 Que Hemos Asistido Algo Muy Paradójico Esta Semana Que Estados Unidos Le Advierte A Rusia Si Ustedes Cruzan La Frontera De Ucrania Yo Corto El Nord 2 Lo Paradójico Es Que El Nord 3 2 Si Lo Cortan Perjudica A Rusia Alemania Y Lo Más Paradójico De Todo Es Que Esta Declaración Biden La Hizo Con El Flamante Primer Ministro Alemán Adelante Y Cuando Una Periodista Le Preguntó Pero Dígame Una Cosa El Que Tiene Que Decir Que Se Corta El Nord 2 Es Alemania Que Es El Que Lo Pagó Además Y El Dijo Yo Le Aseguro Que Si Quiero Lo Corto Es Un Ninguneo Fenomenal Entonces Que Es Lo Que Está Pasando Ahí Estados Unidos Realmente Quiere Frenar A Rusia O Solamente Amenaza Con Sanciones Económicas Que A Rusia No Lo Perjudica Y Entonces Le Hago Otra Pregunta Más Que Yo No Tengo Las Respuestas Yo Puedo Contar Porque En Ucrania Estados Unidos No Pone Ejércitos No Pone Sus Tropas En Ucrania No Las Ponen En Polonia Pero No En Ucrania Porque No Lo Defiende Como Lo Defiende A Taiwán Porque En Taiwán Si Que Estados Unidos Puso Su Flota Y Anunció Si China Llega A Tomar Taiwán Yo La Defiendo Militarmente Pero Esa Posición Firme Y Agresiva No La Toma En Ucrania Que Esta Pasando Le Conviene A Estados Unidos Que Rusia Se Muestre Como Una Amenaza Del Tema De Casa Histam Histam Fijate Que También El Primer Conflicto Empieza Con Armenia Si Señor Por Donde Pasa Un Gasoducto Importantísimo Para Europa Si Señor El Conflicto Del Año En El 2020 Fue Y Nosotros Si Señor Es Así Yo estuve Hablando Con Un Periodista Que Fue Allá Y Me Dijo Una Simple Así Chiquitita Guardando Todo Lo Que Él Sabía Es Que Habló Con Importantes Del Ejército Armenio Y Esto Porque El Pueblo Y Y Te Habla Armenio Porque Es Hijo De Armenio Este Dijo Estados Unidos Estados Unidos Y Rusia Estados Unidos Pero Vamos a Decir Que Fosboneaba Estados Unidos Para que Vaya A Reclamar Eso Esto Es Periodismo Puro Del Que Vino No Creo Que Macané Y Resulta Por eso Te Digo Pero Vuelvo A Insistir Y Lo Vengo Diciendo Hace Mucho Tiempo El Problema De Estados Unidos Lo Va A Tener Con La Gente De Estados Unidos No Quieren Mandar Más A Sus Hijo A Ningún Lado Eso No Lo Quieren Decir Lo Tienen Tapado No Quieren Mandar Más A La Guerra a Nadie Bueno Algo Es cierto Eso también Le pasó En La Guerra De Vietnam Se Se Acordará Cuando Volvían Los Cajones Con La Bandera Norteamericana La Gente En Un Momento Se Cansó Y Reaccionó Y Reaccionó Violentamente Contra Nixon En su Momento Esas Manifestaciones La Toma De Universidades Es Es decir Cuando El Pueblo Norteamericano Se Enoja Se Enoja En Serio Es Un Pueblo Que Reacciona Y Son Muchos Es Cierto Pero Estados Unidos Tiene una Actividad Pendular Entre El Aislacionismo Y El Intervencionismo A veces Les agarra Esas Ganas De Decir Que Se Maten Todos Y Yo No Me Es Hicieron Una Gran Toma De Conciencia Del Pueblo Fue Un Trabajo Muy Largo Muy Esto No Por Nada Este Sigue Estando Como Lo Llamas El Club Del Rifle Es Para Mantener Latente Ese Tema Entonces Que Lo Que Sucede De Todo Esto Es Que Cambian Las Generalidades Las Generaciones No Son Más Vimos Vos Tenés Hijo Si Tengo Nietos Yo Por Eso Fijate Que Son Todos Distintos Incluso A Lo Que Éramos Nosotros O Que Vimos Los Chicos Cuando Yo Le digo A Mis Nietos A Los Chicos Porque Tené Un Nietito Que Nació El 27 De Diciembre Si Hubiese Nacido Cuando Yo Tenía 10 12 Años Lo Envolvían Como Un Matambre Como Si Si Porque Decía Que La Piernita Que Esto Y Que El Otro Vos Lo Podías Tener Parado Así Como Un Cucurucho Fijate Fijate Hoy Bueno Sigamos Es Tal Cual Lo Que Usted Dice Pero Fíjese Como Cambian Los Países Tenemos Ahora El Conflicto De Ucrania Y Vemos Una Francia Dubitativa Que Va Macron A verlo A Putin Putin Lo Destrata Lo Hace Sentar En Esa Mesa A Cinco Metros De Distancia No Le Da Importancia Y Francia Dependiendo De Que Estados Unidos Ponga Las Tropas Francia Cien Años Atrás Era Una Potencia Mundial Si Los Franceses Le iban a Tener Miedo A Los Rusos Napoleón Entró A Rusia A Sangre Y Fuego Tomó Moscú Después Se Tuvo Que Retirar La Política Rusa En La Guerra Fue Buena Después Francia Peleó En La Guerra De Crimea A Los Rusos Le dio Una Paliza De Padre Señor Nuestro Ahora No Pone La Sangre Los Europeos Durante 2000 Años Se Han Dedicado A Las Guerras Desde Alejandro Magno 2500 Años Atrás Hasta La Segunda Guerra Mundial Mostraron Que Son Pueblos Guerreros Y Usted Va Ahora A Francia Alemania Bélgica Holanda Los Ve Dispuesto A Pelear Estos Jóvenes Que Vayan Los Norteamericanos Dicen En Cambio Los Americanos Los Rusos Son Pueblos Que Los Ingleses Son Pueblos Que Ponen La Sangre Y Que Van A Pelear Entonces Estos Cambios Culturales Que Usted Señala Traen Modificaciones En Las Cuestiones Geopolíticas Hace Dos Años Atrás Macron Dijo La OTAN Tiene Muerte Cerebral No Existe Más No Necesitamos Más A Estados Unidos Para Que Nos Defienda Hace Dos Años Y Ahora Está Ahí Llorando Pidiendo Que Estados Unidos Vaya A Defenderlos ¿Qué Pasó? ¿Qué Es lo Que Pasó Para Que Francia Que Cien Años Atrás Tenía Uno De Los Ejércitos Más Fuertes Del Mundo Y Que Enfrentaba A Cualquiera Con Con Suerte Diversa Había Perdido Con La Alemania En 1870 Pero En La Primera Guerra Mundial Lo Había Frenado Alemania Ahora Le Tienen Miedo A Los Rusos ¿Por Qué? Porque Cambió El Pueblo Cambiaron Culturalmente Son Una Sociedad Edonista Ese Edonismo Los Lleva A Ser Cobardes Los Lleva A No Tener Hijos Entonces Vemos Una Europa Avegentada Que No Tiene Hijos ¿Qué Futuro Tiene Europa? Una Sociedad Que Contra Sobre todo Los Musulmanes Y Esos Musulmanes No Se Integran A La Sociedad Pero Para Seguir Con El Ejemplo De Los Musulmanes Vienen Argentina Y Son Un Criollo Más Acá Se Adapta Tranquilamente Acá Hemos tenido Un Presidente De Origen Musulmán Y No Hubo Ningún Problema Los Musulmanes Van A Estados Unidos Se Adaptan Van A Cualquier Lugar De Políticamente Estados Unidos No Tiene Esa Cintura Política Empieza El Primer Problema Con Palais Sheva En Irán Si Lo Tenía Ahí Para Que Lo Sacaste Lo De Irán Largo Y Tendido Para Hablar No Hay que Olvidarse Que Cuando Cae El Shah Y Viene Jomeini Jomeini Por Supuesto Es Anti Norte Americano Pero Sin Embargo Jugaron Del Mismo Lado En Afganistán Y Jugaron Del Mismo Lado Para Barrer A Todos Los Movimientos Radicalizados De Izquierda Árabes En Medio Oriente Está Bien Lo Reemplazaron Por Fundamentalismo Islámico Pero Fundamentalismo Islámico No Respondía A la Unión Soviética Era Anticomunista Entonces Sabes Lo Que Pasa Este El Tema Hoy Empiezan A Hablar Acá Unos Cuantos Señores La Argentina De Comunismo Ahora Que volvimos Al 60 Entonces Ya no hay Más Comunismo Yo te diría Que al revés Putin Se dio cuenta De cómo Quería El pueblo Que lo manejen Claro Y fue por el lado De la religión Exactamente 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 El gran apoyo El gran apoyo Que le dio Al A la A la Ortodoxia Claro Bueno También hay que destacar El acercamiento Del patriarca Bartolomé Con Con la iglesia católica Con el papa Francisco Muy interesante Muy interesante Pero venía Ya de antes Si señor Venía de antes Venía de antes Venía de antes Este Por eso te digo O sea Vos lo dijiste Y lo que no hizo Estados Unidos Para qué querés A Latinoamérica Tenerla sometida O decir Acá se hace Lo que digo yo Porque No te pusiste En el mismo equipo Te metiste De adentro Y decir Si ayudás Ganamos todo Bueno Lo que usted Está planteando Es el gran desafío Quizás Geopolítico De toda América Latina Seguir pensando En alianzas Regionales Que ya han demostrado Su inutilidad Mercosur Unasur Se juntan Los del pacífico Esto Ahora Esto no es solamente Una falla nuestra Es también una falla De Estados Unidos Porque la política Continental Es una opción Pero para que Esa política continental Se pueda llevar a cabo Y quizás Por supuesto Reconociendo que Estados Unidos Ejerce un liderazgo Porque es el país Más poderoso No le vamos a decir Que es igual Argentina Que Estados Unidos Porque no lo es No tampoco somos ingenuos Pero no que venga A imponernos órdenes O a robarnos Las cosas Si nos Si Estados Unidos Quiere asumir Ese rol de liderazgo Yo creo que América Latina Lo tendría que Reconsiderar Pero tiene que quererlo También Y cambiar Si vos tenés Embajadores Que dicen Vamos a arreglar La justicia Argentina Claro Vamos Claro Entonces Ya no es más Soberbia Ya es directamente Venir a dar órdenes Bueno Está bien Entonces Después no se quejen Los norteamericanos Si América Latina Elige a China Como principal socio comercial Es decir Porque si Frente al destrato Que hace Brasil Y bueno Prefiero a China Argentina Termina Hace una semana Estuvo Alberto Fernández Firmando los acuerdos Con China En Estados Unidos Quizás no se opone Bueno Pero no le tiene que gustar mucho No le debe gustar Se han firmado Trece acuerdos Temas aeroespaciales Nucleares Agropecuarios Trece acuerdos se firmaron Pero ¿Por qué ocurre eso? Habrá de agropecuarios Si Genta La compró una empresa china Hace dos años Por supuesto No está comprando Todas las comercializadoras De grano Porque el gran problema Chino son los alimentos Y el precio del alimento Lo pone Estados Unidos Entonces ellos dijeron Bueno Yo voy a entrar en el mercado Y compró De las cinco más grandes Creo que tiene tres chinas Bueno Pero eso es una reacción china Que es lógica Necesitan eso Ahora Lo más lógico sería En realidad Más que América Latina Se vuelque hacia China Hacia las inversiones chinas Que no deja de ser Un esquema colonialista Como el que tuvo Inglaterra En el siglo XIX O nos vamos a creer Que el colonialismo chino Es bueno Porque se dicen comunistas Porque esa es una pavada Era como decía Jauretche El tema Es dejar de ser perro No cambiar de collar ¿No? Es decir Me están proponiendo No Basta del imperialismo americano Ah muy bien Y entonces ¿A dónde vamos? No Al imperialismo chino ¿Qué es lo que quiere China? Sacarme los productos ¿No? Los recursos naturales Los alimentos Y quieren crear puertos Y caminos Para poder sacarlos Que sus barcos Se los lleven A nosotros Ya nos suena conocido Eso ¿No? No Lo venimos padeciendo Desde 1810 Le diría más o menos Entonces Y el que se enojó Fue la ley natura Que dijo No hay agua Ahora con el Paraná Sí señor Entonces Ahí Este vuelco De América Latina Hacia China Lo estamos viendo Con Ecuador Un país que Que tenía Grandes acuerdos Con Estados Unidos De hecho Tiene su moneda Dolarizada Y sin embargo Ecuador Está ahora Firmando Tratados de libre comercio Con China Chile Chile El gran aliado De Estados Unidos El país que se nos ponía Como ejemplo ¿Por qué no somos como Chile? Chile se abrió a China Totalmente Bolivia Perú Ecuador Si vuelve Lula Como usted dice Es de esperar Lo mismo con Brasil Ahora Argentina ¿Por qué los países De América Latina No siguen a Estados Unidos? Porque hay un maltrato Ahora Si él quiere asumir Ese rol De liderazgo continental Va a tener Seguramente Respuestas Favorables No nos olvidemos Que Estados Unidos Tiene 60 millones De hispanoparlantes Es el segundo país Hispanoparlante del mundo Detrás de México Entonces Si hablamos De unidad latinoamericana ¿Se puede dejar De lado A Estados Unidos Que tiene 60 millones De hispanos? Entonces Pero para que Eso se pueda hacer ¿Qué es lo que dice Todo el mundo? No, pero con Estados Unidos No, si es el que nos viene A sacar todo Viene y nos da órdenes Bueno Creo que las dos partes Tenemos que hacer cambios Nosotros No puede ser Que sigamos mirando A Estados Unidos Siempre como el enemigo Porque eso también Responde a políticas Que no nos sirven Pero Estados Unidos También tiene que Venir con respeto A América Latina Y decir Bueno Si yo no quiero Que los recursos naturales De América Latina Sean para China Bueno Plantear una relación Adulta Es como decíamos En el barrio ¿Para qué pelear Si no podemos asociar? Claro Claro No podríamos formar Una unión de países Productores de alimentos Como el petróleo Está en la OPEP Brasil Argentina Y Estados Unidos Somos los principales Productores de alimentos Del mundo ¿Por qué vamos a ser competidores? ¿Por qué tenemos que discutir? Si podríamos formar una unión Por supuesto Yo no estoy diciendo Que somos todos iguales Brasil también es más Que nosotros Entonces No podemos decir Somos tres iguales No somos tres iguales Pero si tiene que haber Un respeto Y un acuerdo Tiene que haber un acuerdo Bueno A ver cómo lo vamos a manejar Formemos una unión De productores de alimentos De energías De gas De petróleo También somos los países Venezuela Estados Unidos Brasil Argentina Tiene la segunda reserva Más grande De gas Shell del mundo Con vaca muerta ¿Por qué no trabajar conjuntamente? Pero vos fijate A veces No se entiende Hablamos de Noruega Que saca petróleo Del mar Sí Acá se piensa hacer Este En Mar del Plata Y ya pusieron todo el grito Sí, aparte Bueno Esas son las pavadas De la grieta Y la política interna Es decir Si el gobierno De la provincia de Buenos Aires Hubiera sido Del PRO El peronismo Hubiera puesto El grito en el cielo O el kirchnerismo Digamos Si lo hace el kirchnerismo Es el PRO El que sale a meter Los amparos Y pedir Eso Es una locura Es decir Nosotros no tenemos Evidentemente Una política nacional Que esté por encima De los intereses Partidarios más bajos Hay temas que sí Es justificada la grieta Para discutir Algunas políticas La política energética Que es uno de los fuertes Que puede tener Argentina Debería ser materia de consenso Entonces Porque realmente ¿Va a perjudicar O no va a perjudicar? Esos estudios hay que hacerlo Porque tampoco es cuestión De que venga y nos pase Lo que pasó con Repsol En Perú Que venga y nos arruine la costa Entonces ¿Qué recaudo se les va a exigir A los que vengan? ¿Se les están exigiendo Las mejores medidas? ¿O el funcionario Encargado de eso Recibe una valija Y dice Bueno Hagan lo que quieran Esa es la realidad de todo Estamos olvidando del litio Bueno Por supuesto Países que ya lo están Trabajando geopolíticamente Bueno El golpe de estado Que tuvo Evo Morales Está muy relacionado Con eso Muy relacionado Entonces Tenemos que tratar El tema del litio Con un proyecto Realmente nacional Y ver qué es lo que más Nos conviene La minería La minería es un tema Que casi podemos decir Que ni empezó A Argentina La pesca Lo que nos está pasando Con China A principio del año 21 Estados Unidos Le ofreció a Argentina Un buque De su guardia costera Para proteger Por razones ideológicas Acá a Argentina Le dicen No, no No lo dejamos entrar Pero mientras tanto Los chinos Y los españoles Y los coreanos Nos están Sacando toda Pero si hay Toda la riqueza Hictícola Bueno De todos los países No solamente chinos Con China es el que más se habla Pero también está España Que supuestamente Es un país Con el que tenemos Cierta amistad Y qué están haciendo Los amigos Nos están sacando todo Y cómo defendemos Esos recursos No los podemos defender En cambio A través de una política Continental Uno podría decir Bueno América defiende Sus recursos Pero Si A el argentino No le gusta El pescado Vamos a decir Esa es otra cosa Es verdad ¿A quién le importa? ¿Por qué no puede Vamos a decir Manufacturarlo Y enviarlo A donde lo coman Y lo paguen? Sí Porque eso sí Que podríamos mandar Con la carne Yo entiendo Que uno ponga frenos A veces a la exportación Porque el mercado interno Es importante Y si la gente No tiene carne Se va a volver loca Es un producto Es la base De nuestra alimentación Pero el pescado ¿Cuánta gente come pescado? A mí me encanta Pero No, no A mí también Pero Podríamos exportar Mucho más Pero vamos a decir Es Un kilo de milanesa Vos a toda la familia La arreglaste Un kilo de pescado No arreglaste a nadie Es verdad Es verdad Y te das cuenta Pero fíjese Estamos también hablando nosotros De los extranjeros Que vienen a la milla 201 Pero tampoco nos estamos ocupando De las 200 millas nuestras Tampoco tenemos una gran Explotación pesquera Que se prolongó más Pero Estamos todos Indignados Justamente indignados Con que todos esos barcos Españoles Coreanos Chinos Están en la milla 201 Con una aspiradora de peces Más o menos ¿Y qué estamos haciendo nosotros Para desarrollar nuestras 200 millas? ¿Estamos desarrollando Una política de pesca? ¿Estamos desarrollando Una política minera? ¿Una política del litio? ¿Petrolera? Una verdadera política También de generación de alimentos Decimos Somos el supermercado del mundo Falso Si nosotros estamos vendiendo El grano ¿Qué supermercado? ¿Qué estamos vendiendo? Con suerte China a veces Nos compra aceite de soja Que durante dos años Nos dejó de comprar Durante el gobierno de Macri Dos años ¿Por qué somos? Es una pretensión Lo que tenemos De ser el supermercado del mundo No lo somos ¿Qué supermercado? Si nos compran Falta que nos compren El ganado en pie Nada más Que se lleven la vaca Y digan La mato yo Ni siquiera el trabajo Del No porque todavía No encontraron El buque Que puedan meter En una cantidad de buques Ojo Lo están haciendo China lo hacía con Australia Lo hacía De Australia De Australia Se llevaba el ganado en pie Esa es la entrega ya absoluta Cuando uno llega a ese punto Pero acá Yo conocí gente Que llevaba barcos Tanques De agua De agua Allá Estos chupaban Gracias a Dios A nosotros En principio Nos sobra el agua Que no la sabemos Utilizar Es otra cosa Tenemos los incendios En Corrientes Una provincia Que está rodeada De río No se pueden hacer Obras de derivación Es una locura Los romanos Antes de Cristo Tenían acueductos Que transportaban el agua A 50 kilómetros 60 kilómetros Nosotros Yo viví mucho tiempo En Castelar A 20 kilómetros De Buenos Aires No había agua corriente Década del 90 No había agua corriente A 20 kilómetros De Buenos Aires 90 son 30 años Si bueno Pero claro Ya que yo soy grande Ya 30 años No es nada Pero le quiero decir No había agua corriente Pero no es el hecho De 30 años No es nada No es que estamos A una distancia Ah claro Ah bueno Pero vos me estás Estamos hablando De la época de la colonia No, no Hace 30 años atrás No había agua corriente Y en cuanto En cuanto al lugar De la provincia Que todavía no hay Por supuesto Por supuesto En lugares que hay sequía Teniendo ríos A pocos kilómetros Bueno Es una locura No hay riego Bueno No hay obra infraestructura Falta un proyecto Falta un proyecto De crecimiento Y ese proyecto A lo mejor Aislado de Argentina Es insuficiente Por eso el proyecto A lo mejor Debe ser continental Estamos todos con Pero la ideología Termina Obstaculizando todo Si uno dice Bueno Planteemos junto Con Estados Unidos La defensa Costera De la riqueza Marítima No Traidor Todo Bueno Vamos con China Ah Comunista Bueno Basta Estamos hablando De temas de política La ideología Puede servir para Temas internos No para la geopolítica No Y bueno Eso es lo que Bueno Hay donde nosotros Nos quedamos cortitos Intelectualmente Falta de dirigentes La verdad que La dirigencia De los últimos años No Dirigencia La dirigencia Bastante deficiente Decadente Tener dos cosas Primero Intelectualmente Y otro También tener que tener Tipo Con imaginación Claro Porque Vos podés ser Un gran intelectual Pero Para dar conferencias Y no me sirve mucho Si Si Una vez lo escucho Y lo aplaudo Y me pongo de pie La segunda vez También La tercera vez Siempre lo mismo Pasar a la acción Cambiar Claro Entonces Eso es lo que nos falta Y es lo que pasa Que En aquel momento Todo el mundo Se quedó Perón revolucionario Perón esto Perón el otro Y al principio Lo aceptaron ¿Por qué? Porque estaba Contra el comunismo Claro Después No, pará Se va a quedar Con lo nuestro Claro Nada Después ¿Qué hacemos? Nada Y lo tenés En la misma familia Que vos Vas sucediendo En las épocas Y te vas dando cuenta Te das cuenta Ahora empezaron A descubrir Los muchachos Que Uno de los procuradores Se llamaba Rodríguez Larreta No, no sé Claro Era el abuelo Procurador de dónde? De la República Argentina Ah Te das cuenta Entonces ¿A qué te significa? Si vos vas a Urquetear A verte Son todas Las mismas familias Y no lo digo yo Por el hecho De que me han Sí Este es un país Que yo creo Que permite El ascenso Sí Pero ¿Sabés lo que pasa? Pero El de las familias Ellos tienen en la cabeza Aunque estén venidos A menos No recontra menos Sí Eso es bueno Claro Sí, es verdad En todas las épocas Hay unas grandes familias Pero este es un país Que Cristina Kirchner Es hija de un colectivero No, sí Y llegó a la presidencia Y llegó a tener Dos veces presidenta Y quizás No sé Si no llegará A una tercera El mismo Mauricio Macri Hijo de un De un inmigrante Está bien Hizo fortunas Todo Pero el tipo No es que Viene de una familia Patricia Por el lado de la madre A lo mejor Sí, es una familia Más tradicional Pero al lado del padre No es su familia Patricia Alberto Fernández Bueno, directamente Ni sabemos De dónde viene Pero Creo que es un país Que permite el ascenso Que no se da esto En Europa Por ejemplo Si se da en Estados Unidos Permite el ascenso Porque hubo un Perón Y yo no soy peronista Vamos a ver acá Bueno, está bien lo que dice Porque cuando abrió La universidad Para 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 Todas las personas Cambió Cambió el escenario Sí, señor Ahora mismo Ahora mismo En esta época El gobierno anterior Nos decía ¿Para qué tantas universidades? Lo dijo Vidal Es cierto Y bueno Pero ahí te da la pauta De lo que estamos conversando Sí, sí, sí ¿Cuánta gente Llegó a ser profesional Gracias a esas medidas? Y después cuando llega A ser profesional Yo tengo cinco ¿Cinco qué? Tres abogados Ah Una contadora Y una profesora Pero eso pasa en la Argentina Porque se abrió la universidad Para que la gente Pero estoy de acuerdo Con lo que decía ¿Por qué? Y porque Yo vengo de familia Sí, sí, sí En la cual Este Mi viejo Sí, mi viejo también Se recibió en la UBA Y No, mi viejo te decía Y pudo ir a la facultad Gracias a esas medidas Mi viejo Era herrero de obra O sea Artístico Sí Este Y decía Que los sábados Este A la tarde Se iba a dormir Porque tenía que lavarle la ropa Y se la tenía que poner después Claro ¿Entendés? Por eso te digo Ese Ese es el tema Pero era en Otra gente Escuchaba a mi abuelo Que decía Era el secretario De los panaderos En la boca Te podés imaginar Sí, sí Anarquista Socialista Estaban todos los muchachos Ahí Ah, muy bien No había hijos Pero la abuela Iba a comprar el pan Y iba a pagarlo Cuando el sindicato Ya en ese momento Te daba El pan Ah, muy bien Te das cuenta O sea Uno viene de otras culturas En el aspecto político Estarán mejores Estarán peores Pero el gran cambio El que no lo quiera reconocer Lo hizo Perón Sí Sí, sí Bueno Guste o no guste Después fue la deformación Fue uno de los proyectos Más importantes Que tuvo el país Yo diría que Ya desde que nosotros Nos conformamos como Estado El primer gran proyecto Fue la generación del 80 Que es El que delineó Un esquema de país Que después uno puede estar de acuerdo No, pero hubo un proyecto de país Dijo que Ese proyecto fue complementado Después por Perón El proyecto de Perón No es Antagónico con el del 80 Es la continuidad Perón, como dicen los muchachos Este Supo tomar de varios lugares Claro, él nos rompe Con toda la tradición histórica Del Liberal Lo que necesitaba O él que pensaba Que la gente podía necesitar Y le servía Y lo tomaba Y lo hacía Por eso también Como en estos asuntos geopolíticos Hay que estar atento A los cambios Estos cambios Que usted mencionó También culturales Que después tienen una influencia Es que siempre Si uno no comprende la realidad Se va quedando atrás Para mí Entenderte Siempre Es como una familia Quien es la madre La cultura Tener los hijos Quien es la política Y la economía Bueno, por eso es tan importante Algo que Que Nelly Parejas Le da La clase en la facultad Sobre este tema Y con mucha Trascendencia Que es el tema De la identidad cultural Cuando el pueblo Pierde la identidad cultural Ni siquiera reconoce Quien es No sabe Quien es Y esto se ve con Europa Europa Ha renunciado A su identidad cultural Y la lleva a ser Ahora un segundón Que queda en el medio En la disputa Entre los grandes Los grandes Son China Rusia Y Estados Unidos Pero entonces pasa Un papel de segundo orden Porque ha perdido su identidad Esto que decíamos No va a pelear Tiene miedo De ir a pelear Bueno Y algo parecido También nos pasa A nosotros A los Hispanoamericanos Podríamos decir Acá tenemos Los dos últimos presidentes O sea Alberto Fernández y Macri Diciendo que Nosotros somos Hijos de los barcos Eso no es cierto Eso es no comprender Lo que es Argentina Por supuesto que hay Sangre inmigrante Y que fue Muy importante Todos tenemos Pero también hay Sangre criolla Si uno no reconoce Que Argentina El 90% de la gente Tiene sangre criolla Y de dónde salió La sangre criolla Bueno Un acontecimiento Que no se repitió En ningún lugar del mundo Que es La fusión del español Con el indígena No bueno Pero vos sabés No sé si es un acto De vergüenza O de qué Vos agarrás a cualquiera Y qué hablamos En tercera persona Nadie te dice Mi país Claro El país Es verdad Es verdad Y ahí lo tenés Ahí empezamos Si vos no reconoces No sabemos lo que somos No sabemos lo que somos Entonces Nos creemos que somos Todos inmigrantes Y el 90% De la población argentina Tiene sangre criolla Bueno listo Entonces Somos criollos Somos hijos De la conquista Española Con esa fusión Con el indígena Y después por supuesto Un enorme aporte De la inmigración Que también Ahora pero si Si nos creemos Que somos todos inmigrantes Terminamos No sabiendo Quienes somos Y eso es un problema Cultural La esencia del problema Es cultural ¿Cómo podemos plantearnos Una alianza continental Si nosotros Nos creemos distintos A los bolivianos A los peruanos A los mexicanos Bueno Si no nos damos cuenta Que tenemos la misma Ahora Un poquito aflojamos Un poco aflojó Un poquito Un poquito Pero a través de la ideología No a través de la comprensión De la cultura Si no La ideología Es verdad Que nosotros Tenemos acá Bolivianos Que ya son argentinos Tercera Cuarta generación Pero siempre El bolita Si Pero este es un país Igual Que recibe bien A la inmigración Es decir Es de su principio Nunca fue conquistador De nada No Exacto Exacto Y acá ha venido Gente Venido judío Musulmanes El que vino Se lo acepta Al contrario Hasta los chinos Ya están Los chinos Con los supermercados Ya hablan Como un criollo Ya los ve Y bueno Pero No sé Que en los otros días Estaba escuchando Que se asombraba Que en Siria Toman mate Como acá Claro Todo hace Hacen eso Claro Entendés Entonces Bueno Por eso Y lo que pasa Volvemos Al punto inicial Estados Unidos No te digo Que sea amigo Hagamos negocios juntos Nada Claro Claro Cuando uno dice Estados Unidos Uno cree a veces Que es una voluntad única Estados Unidos Viene desarrollando Hace años Una política imperial Es decir Que tiene intereses En todo el mundo Entonces también Tiene intereses distintos Tiene sectores Que pueden estar De acuerdo Con un acercamiento A América Latina Y después Tiene sectores Que dicen No Nuestros ojos Tienen que estar En Europa U otros que dicen Nuestros ojos Tienen que estar En China La alianza De Estados Unidos Con China Que lleva 50 años Desde 1972 Con Nixon y Mao 50 años de alianza Quiere decir Que hubo sectores Muy fuertes De Estados Unidos Para que las empresas Norteamericanas Vayan a China A trabajar Entonces Hay sectores Pro chinos Sectores Pro europeos Sectores Pro americanos Bueno Hay que jugar Dentro de esa corte Pero yo me acuerdo Por edad Los productos Que venían de China Era una porra Era malísimo Claro Exacto Era una Uno se burlaba De eso Se hablaba bien Bueno Yo me acuerdo Cuando empezaron a venir Los japoneses Que también al principio Se hablaba mal Después los japoneses Empezaron a ver Que era buena tecnología Y los chinos Siempre eran Los coreanos También al principio Fue denostado Y después Corea empezó A hacer unos productos Hoy casi todo el mundo Tiene el teléfono Samsung Autos coreanos Todo Y con China Pasó lo mismo Y China hoy en día Es un competidor Tecnológico Con Estados Unidos Hoy es competidor Yo no digo Que ya lo haya superado Pero está ahí Y tiene la ambición De superarlo En tecnología Entonces Hay que ser cuidadoso A veces uno dice No, este no va a poder No, este puede Pero bueno Eso digo En Estados Unidos Hay muchos grupos De interés No hay una voz única No es lo mismo Trump que Biden No es lo mismo No, este Para colmo Este China va a seguir Progresando más Porque todavía Tiene ese espíritu Que su población Se arregla con poco Sí señor La austeridad Es un dato Esencial De China Es un dato Esencial Si China llega A tener problemas De alimentación Y tienen que abandonar Las proteínas De las carnes Y todo Y volver al arroz Va a haber alguna resistencia Pero van a volver Yo no sé Si un pueblo occidental Tiene la virtud Como para decir Voy a la austeridad Es que te diría Algo más Por la cantidad Que uno dice Son 1.400 millones ¿Vos te crees Que todavía No siguen comiendo arroz? Bueno Pero la población rural Cada vez es menor Es cierto Por supuesto que sí La población rural Se autoabastece Plantear arroz Tener un chanchito Una gallina Y va y pesca Listo Así se vivió Durante siglos Pero a partir de 1970 Con la alianza Con Estados Unidos Empiezan a ir las empresas Esa población rural Empieza a ir a la ciudad Empieza a ir Y el tipo en la ciudad Es lo mismo acá Bueno Es que cuando el tipo Va a la ciudad Ya no puede producir Su propio alimento Tiene que ir al almacén O al supermercado Y ahí es donde China Tiene una debilidad Necesita alimentos Pero si lo apretan Es un pueblo Que va a soportar También estamos Frente a dos modelos Antagónicos Que es la democracia Y la autocracia Es decir China de última Le impone cosas A su población Y por ahora La población Lo va a tener que aceptar Impone cuarentenas Muy estrictas Y lo hacen Y estábamos viendo Recién en Francia Las manifestaciones Las democracias No aceptan Las imposiciones Del gobierno No tan fácilmente Entonces A largo plazo ¿Cuál se va a imponer? ¿La democracia? ¿Sus vaivenes? Como tiene Estados Unidos Que viene Trump Dice una cosa Biden dice otra ¿Vale? O China Que traza una política A 10, 15, 50 años Es un tema cultural En el fondo Bueno Fíjate también El fenómeno ruso El fenómeno ruso Es Porque en el fondo Si lees Lees un poco Ese pueblo No lo mira A Putin Como un dictador No Lo mira como un zar Paternalmente Paternalmente Sí, sí, sí Porque él Superando al comunismo Le agregó también La religión Es cierto Eso Eso es un gran dato Te das cuenta Entonces Bueno Por supuesto Que los pueblos No pueden tampoco Abandonar su esencia Como nosotros Que tenemos el caudillismo Nosotros no lo podemos abandonar Lo vemos mal Porque dice Esto no es democracia Bueno Pero esta es la historia nuestra Esto somos nosotros Uno va al interior Y hay caudillos Y bueno Pero esa es la historia nuestra Es la herencia española Si uno quiere también Es así Y bueno Es lo que nos tocó Pero vos fíjate Que muchas veces Aquel que hizo política Va a ciertos lugares No le va a dar nada Pero le puso la oreja Y ya lo quieren Sí Le aceptan Sí ¿Por qué? Porque fue escuchado Ese grupo Sí Es así Entonces Bueno Es todo Todos los días Ya empezaste con la facultad Este o no Empezamos La próxima semana Con los exámenes Y en marzo Ya empiezan las clases presenciales Por suerte Volvemos a la normalidad Nosotros volvemos A un día de semana Nos vamos todos los jueves A las 19 horas Ah muy bien Muy bien Muy bien Qué bueno Así que tomen nota Para Sí señor Como no Para seguir todo esto Claro que sí Y seguir escuchando Pero me la llevo Me la llevo a la señora Ahí La señorita que está ahí Quiere escuchar Este Sí Muy bien Muy bien Así que Nos vamos a dar A las 19 Los jueves a las 19 Jueves a las 19 Muy bueno Hoy Ahora empezar a ser vida de anciano No Todavía no Tengo 80 Parece menos No es así Pero todo va saliendo Y ahí ¿Qué materia da? Geopolítica 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 De UPA Bueno Podemos hacer algo Este Para que Si tenés algunos alumnos Que les gusta Traerlo Por supuesto Sí, sí También los profesores adjuntos Que ya han venido alguna vez ¿No? Sí Venieron dos muchachos Dos muchachos Sí, sí, sí No me acuerdo los nombres Ahora Frances y Matías Frances Foguín Y Matías Tulio Sí Frances se fue ahora A vivir al exterior Está por irse a vivir A irse a vivir a España Y Matías Tulio Sí, sí Es adjuntos de la cátedra Brillante profesor Brillante Tipo joven Muy inteligente Con una gran capacidad Para estos temas Y que ya estuvo acá No, no Sí, sí Es muy bueno escuchar también A los jóvenes ¿No? Las ideas que tienen No Es que El futuro para nuestro país ¿No? No Es que Realmente Es lo que viene Sí Es realmente lo que viene Este Son otras maneras de pensar Otra manera de actuar Y así son No hay vuelta Adiós Tres minutos Tenemos Bueno Todo tuyo No, bueno No Agradecerle esta nueva invitación No, lo agradecido soy yo Este Porque a veces Los abuelos Me pasa Que mirá Che, es lo que sucede Tengo que llevar al pibe O a la nena Ah, no, no Ya los míos son grandes Así que ya no los llevo más A ningún lado Ya van solos Ya van solos Mirá Soy abuelo Le dije Sí Bueno Por eso es lo lindo Es lindo Lo que pasa Que uno Los hijos Al menos los míos A veces se enojan Dicen Ya, con ellos sí Con nosotros no Y con vos Laburaba todo el día Claro Claro Este En la historia Y bueno Nos vamos Entonces Porque ya va a venir seguro Otro amigo por acá Bueno Luis Muchísimas gracias Nuevamente No, gracias a vos Por estar acá Seguiremos charlando De estos temas Pero Sí, sí, sí Vamos Por lo menos Lo vamos a hacer Una vez por mes Como mínimo Encantado Entendés Porque yo creo que Este es un año De eso Que nos va a servir Para adentro Y para afuera Sí, por supuesto Por supuesto Ese es el tema Bueno Nos tenemos que ir Micaela Así que Gracias Por todo Lo tuyo Y nosotros Aparte De agradecerle a Mauro La bombarda Por estar hoy Con nosotros Le decimos a ustedes Por este mes Hasta el próximo sábado A las 10 de la mañana Siempre contando Algunas historias Hablando de actualidad Y algunas sorpresas Siempre caen Esto ha sido Buenos Aires Y sus amigos Que Dios derrame Alegría sobre todos Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado A CADEMAD Cámara Argentina De medios audiovisuales digitales En conexión abierta De medios audiovisuales digitales De medios audiovisuales digitales